Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y mi nombre es Selma. Y hoy vamos a hablar o a desmenuzar un tema que ya habíamos y hemos hablado, poquito de cada uno, pero decidimos hacer un episodio dedicado completamente a nuestros amigos CAFA. Entonces sabemos que tenemos muchos CAFAS por ahí afuera que les gustaría que we dive deep un poquito más en el tema de todo lo que los afecta, todo lo que los balancea, cómo son, etc. ¿Con qué quieres comenzar Selma? Bueno, vamos a comenzar un resumen de Ayurveda y los Doshas. Simplemente Doshas significa constitución o también categoría. Y en Ayurveda todo está compuesto por los cinco elementos que son espacio, aire, fuego, agua y tierra. Y cada Doshas tiene combinación de dos elementos. Bata está compuesto por aire y espacio. Pita por agua y fuego. Y CAFA por agua y tierra. Hoy vamos a hablar de CAFA. Vamos a hablar un poco primero de los atributos, de las cualidades. En Ayurveda vemos las cualidades porque esa es la forma en que uno trata los desbalances. O sea, si alguien está, tiene mucho calor en su cuerpo, tiene mucho fuego en su cuerpo, se le dan cosas enfriantes. Si alguien está muy pesado, muy sedentario, se le dan cosas de movimiento. Por eso la importancia de entender cada una de las cualidades y cómo se manifiestan en el cuerpo. Estas cualidades las vamos a ver basado en el listado de cualidades que hizo Basantlad, que es como uno de los grandes maestros de Ayurveda en Estados Unidos. Hasta hay una película de Basantlad que se llama El Doctor de la India, pero yo todavía no sé dónde encontrarla. Yo no la he visto. Yo la quiero ver. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla y ver si lo encontramos. Hablando de los atributos, el primer atributo de CAFA, cualidad, es que es pesado. Esto significa que tiene los huesos fuertes y pesados, músculos, quizá tiene un cuerpo físico un poco más grande, tiende a tener un poco de sobrepeso, pero también es una persona que está muy arriesgada, grounded, es como la palabra, y quizás puede tender un poquito a tener una voz profunda, como deep, así. ¿Los CAFA pueden ser altos o por lo general hay un tema de altura o no? No, no hay, o sea, son como grandes, no es tanto altos, sino como grandes. ¿De contextura gruesa? De contextura gruesa. Por ejemplo, mi papá, yo sé que tenía mucho CAFA y la gente pensaba que era súper alto, pero él medía cinco pies nueve pulgadas, yo no sé cuánto eso en metros, pero no era tan alto, pero se veía grande. Eso es un ejemplo así como de CAFA. También CAFA es como lento, tienden a caminar un poco lento, a hablar lento, pero así también tienen digestión lenta, metabolismo lento y como sus gestos son también pausados. Exacto. Son, otra cualidad es frío, pero un frío, por ejemplo, que tienen las manos frías, pero tienden a ser un poco pegajosas, como frías y pegajosas. No, es como frías y húmedas. Como frías y un poquito de húmedas, exacto, porque comparando con vata, vata es frío y seco y CAFA es frío y húmedo. Ok. ¿Qué más? También tienen un apetito estable, pero a veces pueden no tener hambre, porque como tienen metabolismo lento, no le da mucha hambre. Pueden tener mucha congestión, sufren de gripes y pueden tener tos, pero no tos secas, sino tos con flema. Esas son tendencias. Ojo, no es que todo el mundo que sea vata va a estar todo el tiempo, perdón, CAFA, va a estar todo el tiempo con una gripe. Pero tienen tendencia a congestionarse muy fácil. Es aceitoso, o sea, tienen esa piel como perfectamente humectada. Esa piel perfecta que uno ve, por lo regular, los tienen los CAFA. Y el cabello también. El cabello también lo tienen. El cabello o pantene. Pantene, lubricado, también brilloso. Las articulaciones las tienen humectadas. O sea, esas personas tienden a ser más flexibles que los demás, porque tienen mucho, son aceitosos en su cuerpo de naturaleza. También así mismo cuando van al baño, fluye. A pesar de que tú digas que son, que les cuesta ir al baño. Sí, bueno, no es que les cuesta, es que es lenta su digestión. O sea, pueden quizás ir al baño todos los días, pero no van a ir dos veces al día. Van a ir una vez al día. Porque es constante. También otra cualidad es líquido, que quizás puedan tener exceso de salivación, congestión en el pecho. Pueden tener sinus y quizás un poquito de, a veces dolor de cabeza, pero no ese dolor de cabeza punzante, sino ese dolor de cabeza cuando uno sintiera como si tuviera hinchado el cerebro. Como presión. Como presión, así. También es suave, o sea, tiene la piel suave, pero es suave de mente, tiene una naturaleza calmada. O sea, la forma de ser también es suave, son de esos cariñosos, son como más... Como un osito cariñosito. Como un osito cariñosito. La mayoría es así, como bien dulce. Denso, en ese sentido es, por ejemplo, que pueden tener piel gruesa, las uñas gruesas, cabello grueso. ¿Huesos pueden ser huesos y pesados? Sí, son pesados los huesos. También son firmes, tienen como que los músculos son firmes. O sea, es como, hay, hay densidad, hay. O sea, a esas personas se les hace fácil hacer músculo. Uf, súper fácil, súper fácil. Y lo pierden, no lo pierden. O el perder músculo es súper lento para ellos. Así que ya saben, si eres cafa y quieres ser fisiculturista, dale para allá. Que te va a salir súper fácil. También es otra cualidad, es suave. Que eso significa que son, como primero para ver, los cafas tienden a ser bonitos. Así como que esos ojos grandes, como bien dulces. Tienen las cualidades ya más como sutiles. Son muy cariñosos, son compasivos. Son también, perdonan muy fácil. Perdonan súper fácil. Y tienen como esa amabilidad de naturaleza. O sea, esa también mamagallina es muy cafa. O sea, si eres una persona que te gusta siempre cuidar de todo el mundo, estar pendiente de todo el mundo, esa es una cualidad muy cafa. Yo soy muy cafa. A mí, yo tenía 16 años. Yo practicaba esquináutico, vivía como un grupo. Y yo con 16 años me decían Mother Goose. Oh my God. Que es como mamá ganso. Y yo tenía 16. Yo era una niña, pero igual, como yo tengo mucho cafa en mi cuerpo, aunque tengo mucho pita, pero también tengo mucho cafa. Eso es parte de mi naturaleza. Sí. Otra cualidad es estático, que le encanta estar sentado, le encanta dormir y le encanta hacer nada. Entonces son como muy sedentarios. Sí. Tienden, no es que son sedentarios, pero tienen esa tendencia. Tienen esa tendencia. Y aquí es la importancia de cuando uno conoce, por ejemplo, o que ya yo me di cuenta, que yo tengo tendencia a cafa, y yo tengo la capacidad de hacer nada el día entero. Para no hacer eso así todo el tiempo, yo pongo hora. Como de tal hora a tal hora, yo tengo permiso yo misma de hacer nada. Esa es su pita dándole pinta a su cafa y ya salida. Hasta eso hace, se pone un timer, pita a la 10, un timer para poder descansar. Bueno, pero eso puede ayudar mucho porque el Netflix en chill, el couch potato, es cafa. O cafa tiene tendencia a convertirse en un couch potato. Y esos son el tipo de cosas que uno tiene que prestar atención para no llegar a los extremos. Sí. Que eso es lo que queremos. Rafa, I love you. Él es cafa por excelencia. A los cafa le encanta el sofá, señores. Y buscan esa comodidad, o sea, invierten tiempo en acomodarse para que estén ultra cómodos, para no tener que pararse más nunca del sofá. Y que se les vengan ellos, lo que sea que venga hacia ellos. Exacto. Y la comida, la gente, vengan hacia mí. Todos vengan hacia mí. Eso es muy correcto. Eso es súper correcto. Pero digamos, ¿hasta qué punto, Selma, uno debería dejar que eso, porque digamos, escuchando el podcast de Katherine, entendí que su hija, su predominante es cafa, y ella, pues le gusta estar en la cama en vez de hacer sus chores. Entonces, es como un balance de qué tanto la dejo ser ella y su naturaleza, o salga un ratito del sofá. A los cafa hay que empujarlos más. A los cafa hay que moverlos. Y más aún, recordando un poco que la época cafa de la vida es desde que naces hasta los 13, 14 años, o 15 años, que empieza la época pita. Época productiva. Entonces, es época, porque cafa es también crecimiento. Si recordamos el reloj ayurvédico, de 6 a 10 de la tarde, de 6 a 10 de la mañana, es cuando nace, crece el sol y cuando baja el sol. Al recordar eso, decir, por ejemplo, si tú tienes un hijo cafa, en la época de su vida cafa, hay que estimularlo. Hay que ponerlo en movimiento. No se puede quedar, porque un niño cafa puede pasarse la tarde entera durmiendo. O en un sillón jugando a Nintendo. O en un sillón jugando a Nintendo. Y hay que encontrar ese balance. O sea, si estás estático, hay que buscar el movimiento. Entonces, eso significa que, ah, bueno, si a tu hijo le gusta estar en el sofá, búscale una clase activa. No le va a gustar, pero... Va a poner resistencia. Va a poner resistencia, pero si le gusta, no va a faltar una sola clase. Porque son perseverantes. Ah, perfecto. Pero son ultra responsables. Y son comprometidos. O sea, hacer lo que hagan algo nuevo es muy difícil. Pero una vez le gusta hacerlo, lo van a hacer constantemente. Esos son... Dicen que la mejor combinación de dosha para lograr las metas y de los atletas es pita-cafa o kafa-pita. Porque esa constancia que ofrece el kafa es lo que hace los resultados. Esa dedicación... Súper disciplinado. Exactamente. Sí, porque el pita llega a un punto que se desespera. Y comprometido. Y el bata se aburre de hacer lo mismo. El bata se aburre de hacer lo mismo, pero el kafa es lo que si tú, por ejemplo, quieres... O sea, a tu hijo le gusta un deporte, durante esos momentos que no le va tan bien, porque pasa en todos los deportes, que hay un momento en que no dan los resultados, ese kafa va a permitir que prevalezca y que pueda salir triunfante después. Interesante. Así que muchas personas creen que el kafa es malo o lo ven todo negativo. Y realmente todos los dosha tienen sus atributos sumamente positivos y sus atributos quizás no tan positivos que uno tiene que ayudar a balancear. Los detallitos. Esos detallitos, esas cositas. Y es querernos. Como dice Catherine, o sea, tener compasión con nosotros mismos y entender nuestra naturaleza y la naturaleza de lo que nos rodean. Querer y respetar la naturaleza tuya y la de los demás. Y encontrar ese balance. Porque no es saludable para tu hijo tampoco quedarse todo el tiempo viendo televisión. O acostado durmiendo. O acostado durmiendo. O sea, es importante movimiento. Y aunque quizás al principio tenga resistencia, tenga problemas de arranque, mi hermano siempre ha tenido como problemas de arranque, pero una vez se compromete con algo, lo cumple. Lo hace. Que eso también es algo de admirar. Sí. Rafa también tiene ese tema de que es el papá de todos sus amigos. Exacto. El no mother earth by father earth. Entonces. Sí, sí. Se nota esa cualidad de querer proteger, de querer cuidar, de querer como nurture. Exacto. Como la tierra, porque son tierra y agua. Sí. Y eso le sale muy natural y es bueno que lo hagan. Pero igual no pasarte de las rayas. O sea, no que llegue al punto en que tú te sacrificas a ti mismo por los demás. Por los demás. Y eso ya sería un desbalance, mi hermano. Y eso ya sería desbalance. Cuando tú le prestas atención a todo el mundo, menos a ti. No tienes tiempo para ti. No tienes tiempo para ti. Eso realmente tampoco es saludable. Porque si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a los demás. Sí, a resolverle los problemas a los demás. Exacto. Exacto. Ok, seguimos. El otro es, la otra cualidad es pegajosa. Que es como viscoso. Eso suena como a moco. Pero, moco, pero también le gusta, por ejemplo, abrazar. Pero es muy, y también es muy apegado a las relaciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que es como ese que no le gusta dejar las cosas. Que no le gusta dejar una relación. Que se acostumbra muy fácil a una relación o a las cosas. El hoarder. El acumulador. El acumulador. Por lo regular es CAFA. Que es apego. Mucho apego. Pero el apego no sería un desbalance. Dependiendo de qué apego. Si es algo que llega a ser, que tú tienes tantas, por ejemplo, ah, te gustan un tipo de revista y llega a tener tantas revistas en tu casa que ni siquiera puede caminar, eso no es saludable. Es encontrar ese balance. Ok. Porque los CAFA también son muy fieles y todo eso. Pero cuando te quieren solamente para ti, eso no es saludable. No. Cuando no quieres que tú ni siquiera socialices con otras personas, eso tampoco es saludable. Los CAFA no son celosos, pero sí les gusta tenerlos acaparar. La tensión. Exacto. Ok. Y que sean como de uno. Y eso es la cualidad pegajosa. Como pegajosa a nivel emocional. Emocional. A nivel físico definitivamente son esos mocos. La congestión. La congestión. Esa como bronquitis. Todo eso. También es, hay otra cualidad que es cloudy, nublado. Que aquí pone, la mente se pone cloudy y foggy por lo regular en la mañana. Ese es el señor Juan Mauricio Virial. Que para él despertarse en la mañana. Es difícil. Es difícil. Y son los que necesitan el café en la mañana. Yo soy así totalmente. A mí, yo no, no. Yo me levanto de la cama y me levanto de la almohada, pero todo mi ser pide devolverme ahí. Exacto. Sí, porque la mente no está clara hasta que se tomen un café, por ejemplo. Sí. Los que dicen que no son personas mañaneras. Yo no soy persona mañanera. Pero es increíble como, por ejemplo, tus tochas predominantes son pata, pita. Pero como todos tenemos de los tres, esa es la forma en que CAFA se manifiesta en ti. En el dormilón. En el dormilón. Porque todos tenemos de todos los dos ya. Sí. Todos tenemos absolutamente de todo y se manifiestan de forma diferente. Sí, pero mira qué vacilón porque Rafael es CAFA predominante. Y él es uno de los que a las 5 y 20 de la mañana está despierto para ir al gimnasio. Pero como él tiene el pita también, el pita ahí entra, igual que yo. Yo tengo mucho CAFA en mi cuerpo, pero yo me despierto. Mauricio dice que yo me despierto así, abre los ojos, hola, buenos días. Y de una vez empiezo a hacer cosas que él no entiende. Yo tampoco entiendo. ¿Cómo yo me despierto así? Yo no podría. Pero a mí nunca me ha dado trabajo despertarme. A mí sí. De pequeña mi papá me hacía de todo, me levantaba la luz y ya lo último era quitarme la cobija y ahí ya sí me molestaba y ya me tenía que levantar para ir a la escuela. Pero era siempre una pelea levantarme, siempre. Entonces, por ejemplo, a la gente que le pasa eso, lo más importante es tener una rutina de la noche. Acostarte temprano, hacer tu rutina, ya sea el masaje en los pies o tomarte la lechita de la noche o tu té de camomila. O sea, cual sea que sea tu rutina de la noche, hacerla temprano para dormir bien, o sea, que empiece bien la noche y así ya te puedas despertar. Para que puedas descansar entonces la noche como es. Exactamente, exactamente. Otra cualidad es dura, que tiene músculos firmes, que es fuerte, pero también puede tener una actitud rígida. O sea, o blanco o negro, o sí o no, que no le gustan esos intermedios, el sí pero no, esos grises no le gustan para nada. Son los que tienen su cuadro y si lo sacan de ese cuadro, oh my God. Pero entonces, eso los pondría como inflexibles. Sí, eso mismo, o sea, son duros de personalidad, porque en las articulaciones sí tienen flexibilidad, porque están bien aceitadas, vamos a decir. Dubricadas. Dubricadas, pero en personalidad son bastante rígidos y son esos que le gustan sus cuadros, ellos arman el cuadro y te arman el cuadro perfecto, te arman el plan perfecto, todo así. Pero si dijimos que no íbamos a ver a las 7 en punto, y se mentalizaron ya para esas 7 en punto, y alguien dice que no, es como que pero ya tú me dijiste que sí. Tú me habías dicho a mí que si no íbamos a ver a las 7 en punto de tal día, ¿qué pasó? Pero eso no es más como pita. Sí y no, porque la combinación, o sea, por ejemplo, el Kafa quizás se molesta, pero no explota. No reacciona. No reacciona tanto. Bueno, y también, ojo, el Kafa está diciendo que dijo a las 7, pero posiblemente no llegue a las 7, a menos que se haya súper planificado. Ya, y haya salido Susi y yo. Exactamente. Pero el Kafa es, es que eso me acuerda, hay una persona que yo conozco que es súper Kafa y que no, y que si las cosas, ok, ya, hoy nos vamos, por ejemplo. Ok. Bueno, mi hermano no y el podcast, pero yo recuerdo cuando nos íbamos de fin de semana, cuando éramos pequeños, desde pequeños, que nos íbamos para la playa y el domingo que uno regresaba, el check-out era a las 12. Todo el mundo en la familia era, bueno, vamos a aprovechar la piscina y todo. Mi hermano no. Mi hermano, hoy es el día de irse. Y él estaba cambiado desde las 8 de la mañana para irse y se sentaba a esperar que nos fuéramos, porque es el día de irse. O sea, no, como que no se ponía flexible a la situación y a las demás personas hacia el alrededor que no querían irse. O que querían aprovechar al máximo lo que quedaba para uno irse. Y él no, no, hoy es el día de irse. Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué todo el mundo está aquí en la piscina? Hay que empacar e irse. ¿Cómo es que le dicen en dominicana eso? Roquiquierda. Roquiquierda. Sí. Bueno, a mí se me había olvidado de esa palabra. Sí, Rafael la dice mucho. Sí, es Roquiquierda. Roquiquierda la 10. Sí, Roquiquierda la 10. Ok, también es como grosso que eso es lo que puede traer obesidad. Por eso es que los CAFA tienen que entender su tendencia para no tener problemas. Porque la obesidad, y esto no es hablando de cómo te ves físicamente, sino hablando del punto de vista de salud. Ok. Porque puede tener ya obstrucciones. Claro. Porque uno puede tener una contextura gruesa, pero si ya te pasas, porque realmente no te cuidas, y comes un montón de cosas que no deberías. Y si eres súper sedentario, eso ya no es como, ay, no, es que yo soy así. Es que no te estás cuidando, porque, o sea, claro, si tu naturaleza es CAFA, no te vas a parecer a una de las modelos que andan en las revistas, en las pasarelas. Y eso no está mal. Pero ya cuando no nos cuidamos, y sabemos que hay tendencia de obesidad, y hay tendencia de engordar, hay que cuidarse. Sí, hay que tener más cuidado. Exactamente. Y las obstrucciones son las obstrucciones en las arterias también, todo ese tipo de cosas. Como que colesterol alto. Colesterol alto, presión alta también. Principalmente esas obstrucciones que se ven en las arterias que hay que hacer, el bypass y todo eso, eso puede ser de tendencia de CAFA. No necesariamente que solo los CAFA le dan eso, porque a los pita y los bata le puede pasar, pero los CAFA tienen más tendencia. Entonces hay que cuidarnos. Se les da más fácil de ponerse más grandes o más obesos, o llegar a una obesidad no saludable. Exactamente, exactamente. Entonces son muy dulces, en el sentido de que le gusta mucho comer dulces. Y también son muy dulces de personas, de personalidad. Son dulces, son de, ¿cómo se le dicen? Sweet tooth. Son twist, exacto, que le gustan comer los dulces. Entonces por eso es, si tú eres CAFA y te gusta comer mucho dulce, hay que encontrar un balance porque tú puedes tener tendencia a diabetes. Entonces ahí es que vienen los problemas de salud. No es que no se coma dulce, porque todos debemos comer los seis sabores dentro de la Ayurveda. Pero el dulce es el sabor que hay que cuidarse. Que a ellos más les gusta. Si eres CAFA. Y eso es lo que más les gusta. Y dulce no es solamente azúcar. Es comida como arroz, como pan. Sí, todo eso es súper engordante. Y más a una persona que es sedentaria. Exactamente. Entonces no se ayudan. O sea, su composición o su constitución, tiene que ser personas que tengan cuidado de saber si me gusta esto, pero si yo me voy a comer una taza de arroz o una olla de arroz, pues me tengo que levantar y ir a correr, hacer ejercicio, moverme. Exactamente. Y quemar eso en vez de volver a mi estado letárgico. Exactamente. O simplemente decir, ok, en lugar de comer arroz todos los días, voy a comer arroz dos veces por semana. Y encontrar ese tipo de balance. Hay muchos sustitutos del arroz que se pueden comer y que, por ejemplo, la quinoa. O sea, allá en Dominicana que se come el arroz con habichuela, tú puedes sustituir tu quinoa con habichuela. Y quizás los viernes te come tu arroz con habichuela. Sí, es una persona de que le gustan sus cosas como es que tú le vienes a cambiar el arroz para hacer picante. Sí, ahí es que vienen los grandes retos de la vida. De la vida. Ya. También le gusta el sabor salado, que es un tema porque causa retención de líquido. Y eso te hincha. Y eso te hincha. Y los cafas tienen tendencia a retener líquido, a hincharse. Igual no comer muy salado. O cambiar a tu sal de lima laña, sal rosada. Sí. Eso fue lo que yo hice con Rafa y Rafa, atrás de que es hipertenso. Le encanta la sal. Entonces. Entonces se la cambié a sal de lima laña. Igual se pasa un poquito más de lo que, porque él dice que no sale igual. Pero por lo menos yo sé que no le está echando sal normal de miel. Normal, exactamente. Y por último, el color del cafa es blanco. En el sentido de que pueden tener complexión pálida. Pueden también, la mucosidad es blanca. Pueden tener una capa blanca en la boca, en la lengua. Esa capa blanca, explicando un poco ya. Cuando tú no digieres bien las comidas, esas comidas no digeridas se acumulan en el cuerpo. Y van creando toxinas. Y esas toxinas se llaman ama. Y una forma de ver esas toxinas es esa capa que se te hace en la lengua. Y que tú te la puedes ver cuando te levantas en la mañana. Entonces, si es color blanco, significa que puedes tener tendencia a desbalance en cafa. O que tienes un desbalance en cafa, aunque no sea tu dosha predominante. La capa en la lengua medio amarillenta es desbalance en pita. Y la capa en la lengua medio como marrón es desbalance en bata. Entonces, en cafa se vería blanco. ¿Y serían solo alimentos no digeridos o también como emociones? Emociones, experiencias, pensamientos no digeridos. Por eso es la importancia de cuando nos ocurre algo, tratar de asimilarlo. Y no llevarlo a un cuartico oscuro en la mente. No darle cabeza. Darle la cabeza necesaria, solucionarlo y dejarlo ir. Exactamente. Pero no, no, mucha gente hace eso. Como que, ah, no, yo me voy a imaginar que eso no pasó. O yo voy a... No, 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 después, después. Es importante uno digerirlo en su momento. Porque después de eso... Se vuelve un cáncer. Literal. Literalmente. Swami Rama decía que el 99% de las enfermedades son psicosomáticas. Psicosomáticas significa que empiezan en la mente. En el psyche. No, y ahora hay demasiados estudios, en los Estados Unidos por lo menos, donde se ha dado a ver que las enfermedades de la gente nacen del estrés. Exacto. No de que, ah, no, porque mi mamá era diabética y mi papá era hipertenso, yo soy así. No, nacen del estrés y de la vida agitada que tienen, que no paran, que no sean su tiempo y no sean su cariño. Exactamente, exactamente. Y si tú eres kafa, tú tienes la dicha de que tú, nadie más sabe darse cariño como un kafa. O sea, ellos son los expertos. Pero tienes que tener cuidado con lo que tú dijiste antes de no ponerle a los demás. Primero, claro. Claro, no, y es increíble como uno nunca piensa en eso hasta que lo empiece a pensar. O sea, es como, o sea, es como, hasta que lo ponen sobre la mesa, que uno se empiece a dar cuenta del tipo de actitud que uno estaba acostumbrado a hacer o de cosas que uno estaba acostumbrado a hacer y que hasta que uno no se lo menciona, uno no lo ve. Porque uno trae conciencia de la situación, uno nada más está como piloto automático viviendo la vida y ya. Exactamente, exactamente. Y hablando ya como de, si tú eres kafa, ¿qué son esas cosas recomendadas para ti? Para llevar una vida balanceada y para no caer en esas tendencias de kafa, en ese círculo vicioso, porque es muy fácil uno caer. Es muy fácil decir, ah, un día un chocolatico no pasa nada y después otro día de nuevo, otro día de nuevo, que era algo, en mi casa, cuando yo vivía en Dominicana, no podíamos tener esas bolsitas de besitos de Hershey's, porque ya de un día, de un día en un día, de un día en un día, se acababan, de poco en poco, entonces. En mi casa pasaba todo lo contrario, que iba a decir, mi papá siempre ha trabajado como agente vendedor de golosinas y siempre habían en mi casa y entre más había, menos se comía. O sea, ninguno, ninguno de mis hermanos, ni yo, ni mi mamá somos dulceros. No nos gustan los golosinas, los confites de chocolate, no de nosotros. Posiblemente gente. Y era lo que teníamos de más. Posiblemente gente escuchando, dije, ¿quién es esta rara? Y que no le gustan los dulces. Bueno, yo soy bata y a mí no me gustan los dulces. A los batas no les gustan los dulces, señores. A mí no me gusta los dulces. A los batas no les gustan. Me gusta mucho el ácido, todo lo que tenga el limón es lo que me gusta. Sí, eso es lo que les gusta a los batas. Y ese sabor astringente, así. A los pitas no les gustan tanto los dulces tampoco. ¿Qué les gusta? El picante. Ah, qué rico. A mí me gusta el picante también. Sí, a mí me gusta un poco el picante, pero no demasiado. Entonces los kaffas, que ahora mismo están escuchando, ¿quién en el mundo le gusta el picante? Bueno, kaffas, ustedes deberían comer picante. Y no picante tabasco, pero comidas así como, por ejemplo, el jengibre, especias como paprika, cayen, también las cebollas, las cebollas crudas y el ajo, porque las cebollas cocinadas son dulces. Cambia su constitución. Exacto. Entonces, ese tipo de alimentos, que sean un poquito, la canela también es un poco picante, el cardamomo es un poco picante, que eso estimula la digestión. Y eso es algo que les ayuda por tener digestión lenta y metabolismo lento. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Movimiento, moverse. Hacer mucho ejercicio. Lo lamento kaffas. Pero a ustedes son los que les toca ese cardio, esa clase de spinning, ese moverse, sudar. ¿A los kaffas no les gusta sudar? No, no les gusta, qué vacilo. Pero les toca sudar. No les gusta. Rafael, eso es una de las cosas de, Rafael, mi amor, te amo, pero se molesta. Sí. Como dicen en dominicana, sequilla. Y el hombre sequilla en el momento que empezó a sudar. Y lastimosamente para él vivimos en un país súper mega caliente. Y es súper mega kaffa también. O sea, Panamá es un país muy kaffa pita. Wow. Porque hay mucha humedad. Mucha humedad. Estás rodeado por agua. O sea, es un ismo. O sea, en el sentido ismo. Bueno. Que es un pedazo de tierra rodeado de agua. Claro. Que esos son los dos elementos de kaffa. Wow. Qué vacilón. Si no les gusta sudar, by the way. Y hay que sudar. O sea, kaffa, señores, kaffa, por favor. Si no les recomendaría correr mucho porque le puede dañar las articulaciones. Pero Power Walk. Eso funciona. El Parque Omar. Vayan y suban su lomita. Que esa loma es la que pone el corazón a millón. Montar bicicletas. En los domingos en la cinta costera se pueden alquilar bicicletas. Si uno va, monta bicicletas. Si practicas yoga, la clase de vinyasa es para ti. También lo bueno de la clase de vinyasa es que no es la misma rutina siempre. Sino que cambia. Porque. También los ayuda a salir de. De ese estancamiento. De esa rutina. De esa rutina. Porque a los kaffa no les gusta cambiar. La clase, si practicas yoga, la clase que más les gusta a los kaffa es ashtanga. Y pueden ser muy buenos. Porque primero en ashtanga tú necesitas constancia. Mucha constancia. Mucha disciplina. Y es la misma rutina siempre. O la secuencia A o la secuencia B. Y ya. Siempre es lo mismo. Entonces eso le encanta a los kaffa. Pero no deberían. Pero deberían hacer esa clase de vinyasa que te ponen a entrar a una postura de una forma diferente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ok. Que te pongan también a hacer cosas variadas y que te pongan a sudar. Otro tip es, en cuanto a la alimentación, evitar las comidas pesadas. O sea, ese arroz pesado, avenas pesadas. ¿Qué más es pesado? ¿Pan? 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 ¿Las legumbres? ¿Las legumbres? Sí, a los kaffa por lo regular les gustan mucho las sopas. A mí me gustan mucho las sopas. Ahí es otro donde me salen mis kaffas. Exacto. Pero no es la mejor comida para los kaffas. La mejor comida, sorprendentemente, para los kaffas es una lechuguita bien crunchy porque es astringente. ¿Una lechuga? Bueno, lechuga si tiene una buena digestión. Si no tiene buena digestión. Bueno, ensalada. Exacto. Ensalada. ¿Cuál es otra comida así como ligera? Bueno, los kaffas son los que pueden comer la comida crunchy, granola y especiarlo con especias calientes, picantes. Picantes, exactamente. ¿Cuáles son esas especies predominantes? Bueno, paprika, cayena, jengibre, cardamomo, canela, ajo, cebolla. Por ese camino, por ese lado. Mantenerse activo, variar la rutina. Eso es súper importante. Y no les gusta. O sea, los kaffas se pueden sentir muy incómodos cuando cambian la rutina. Sí. O sea, un kaffa le gusta. ¿Cuál sería la mejor manera de cambiar su rutina? O sea, obviamente van a tener que cambiar lo que están haciendo, pero que sea como que no se den cuenta. Eso es difícil. Quizás hacer, por ejemplo, una ruta diferente para ir al trabajo. Por ejemplo. Tal vez se me ocurra a mí, si tienen siete ideas de cosas que quieren hacer nuevas, empiezan por una. Exacto. Y manténganla 21 días, más o menos. Bueno, el kaffa lo van a tener súper fácil. Pero es, por ejemplo, déjame ver si un amigo viene y dice, kaffa, Mr. Kaffa, vamos a ir a hacer aeroyoga. Que digan que sí. Porque ese es el tipo de yoga también que le conviene mucho para levantarse del piso. Claro. El aire. El aire. Que le den el aire. El aire y el cambio. Exacto. Y a mí, bueno, esto fue una experiencia que a mí realmente me pasó. Hubo un año que mi resolución del año era, a todo lo que yo normalmente hubiera dicho que no, decir que sí. Esa fue una resolución muy interesante y que así yo conocí a mucha gente. Porque me invitaron, por ejemplo, a un viaje al interior, bueno, a Bahía de las Águilas, que es una de las playas más hermosas del mundo, que está allá en Dominicana. El que no la conoce puede buscarla en Google, Bahía de las Águilas, y cuando vean las fotos de Google, así mismo la realidad. Es una playa hermosa. Iban como 17 personas, de la cual yo conocía a dos. Entonces yo hubiera dicho que no. Porque yo decía, yo no conozco a nadie y me iba a tocar compartir habitación con una muchacha que yo ni conocía. Y yo dije, bueno, yo hubiera dicho que no en otro momento, pero hoy voy a decir que sí. Y todavía soy amiga de esa persona. ¡Wow! Es nada más como ese empuje a hacerlo. A hacerlo. A lo que normalmente hubieras dicho que no, di que sí. Y no es que le tienes que decir a todo que sí. Uno tiene sus estándares. O sea, si dices, mira, vamos a probar cocaína. Uno va a decir, no, por favor. No, gracias. No, gracias. Pero decir sí a cosas que uno normalmente hubiera dicho que no. Mira, vamos a probar un restaurante nuevo, diferente. Vamos a un país nuevo. Vamos a un país nuevo. En lugar de repetir las mismas, o vamos a una ciudad nueva. En lugar de repetir lo mismo. Porque a los CAFA le pasa que conocen un país. Y no quiere salir de ahí. Y no quiere salir de ese sitio. Pues yo conozco a una persona, que no voy a decir nombre, que solamente quería ir a los sitios que ella conocía. Yo conozco a una persona, sí. Entonces, cuando le dijimos, mira, ven, vamos a Nueva York. Vamos a Nueva York. Fue todo un proceso de convencimiento. Cuando por fin fue a Nueva York. Le encantó. Le encantó. Entonces, agregó de sus sitios. De, ok, yo voy a ir hasta... Recurrentes. Yo puedo... Recurrentes. Lo agregó a su lista de recurrentes. Bueno, puede ser Puerto Rico, puede ser Miami o Nueva York. Estos son como los tres lugares que puede viajar. Y yo, no, hay tantos sitios diferentes. Que ese también es una forma de tú... Si tú no sabes si tú eres CAFA, es una forma de tú también saber. Entonces, sería en resumen salir de su área de confort. Sí, salir exactamente. Perfect. Perfect, así mismo. Salir de tu área de confort. Es un gran reto. Que es como el nido de los CAFA por excelencia. Sí, porque les encanta su área de confort, lo conocido, lo que ya saben. ¿Para qué me voy a poner ahí a probar algo que en mí no sé si me va a gustar? Yo lo sé, yo vivo con un CAFA. ¡Qué risa! Exacto. Y me imagino que los CAFA ahora mismo tienen que estar así como twinching. ¿Qué es lo que están diciendo? Hay que salir de su área de confort. Pero sí. Otra recomendación es, en cuanto de nuevo, a la comida. Porque la comida es súper importante. Evitar los lácteos. Evitar comidas y bebidas frías. Señores, ese yogurt. Ese yogurt. Frozen yogurt. Frozen yogurt. No. Ese es como un super big no-no para los CAFA. Evitar las comidas grasosas. Y básicamente tratar de comer comida ligera y seca. Entonces, a diferencia de los BATA que es moist, los CAFA necesitan seco. Seco. Qué interesante. Sí. Seco y caliente. Esas son las dos cosas que necesitan. ¿Y qué sería una comida seca? Las comidas astringentes, con limón, por ejemplo, como estabas diciendo. Entonces, seca no es que no tiene caldito o juguito o lo que sea, sino que su constitución o... Que te da, principalmente que te da la sensación de... Así cuando uno toma un vino blanco, perdón, que uno siente la boca como súper seca, eso es la comida seca. Y picante. Que a mi mamá no les gusta. No les gusta. Yo tengo una amiga que ella no puede... Lo más mínimo de picante puede comer porque no le gusta. Pero lo necesitan. Pero es lo que ocupan. Lo que a uno no le gusta es lo que más debería hacer. Y comer. Así mismo. Y porque también son estimulantes. O sea, son sabores estimulantes. Ellos ocupan un poquito de fuego y aire en sus vidas. Exactamente. Literalmente. Y caliente. Exacto. Fuego o aire. Perdón, vamos a... Estamos mal. Pero sí, o sea, y si tú eres... Otros beneficios también de Kafa es que tú tienes la supermemoria. O sea, los Kafa no se los olvida. Prácticamente nada. También tiene una capacidad de concentración. O sea, los Pita tienen buena capacidad de concentración. Pero los Kafa, muy buena. Y también tienen mucha resistencia física. Como hablamos en el podcast de hoyas, los Kafa, la esencia vital de Kafa es hoyas. O sea, de naturaleza tiene mucha vitalidad. Y ese aceitico no le baja tan fácil como a otros dosyas. Entonces, son cosas que son buenas y es importante tomar en cuenta y ver como virtudes. Claro. También, si tú quieres tomar, por ejemplo, una clase de yoga restaurativa, ve a donde un profesor que parezca Kafa. Hay una muchacha en Dominicana que ella se llama T.J. Pérez. Ella es, como dice Catherine, ella es un Kafa goddess. Una biosa Kafa. Y ella da unas clases de yoga restaurativa. Que uno queda restaurado. Que uno queda restaurado, sí. Sí, porque imagínate, una persona Kafa haciendo una clase Kafa, que bueno, con cualidades Kafa, es como lo último. Claro. Qué bien. Selma, ¿y cómo se vería o cómo se ve un Kafa balanceado? Un Kafa balanceado es una persona que tiene mucha autodisciplina y perseverancia, que le gusta cumplir, no cumplir, pero es una persona, porque lo que le gusta cumplir es a los pitas, pero entiende que aunque se quiera quedar viendo televisión, hace un esfuerzo por hacer el trabajo que le corresponde. También son muy amorosos, pero no son, no, no, no son acaparadores. Tienen amor para todos. Tienen amor para ellos mismos y tienen amor para los demás. También esas personas que tienen una súper memoria. Entonces, si tú eres Kafa y estás balanceado, tú tienes buena capacidad para retener información. Uf, o sea, esos son los que no, ¿cómo dicen? Memoria de elefante. Esos son los Kafa. Y un Kafa desbalanceado, ¿cómo se ve? Un Kafa desbalanceado puede ser una persona en sobrepeso, muy en sobrepeso, una persona que quizás pueda ser muy sedentaria, que puede pasar 10 horas jugando a Nintendo o viendo Netflix o haciendo cualquiera esa cosa, vaga. Que le da pereza, que le da pereza, mucha pereza. También son acaparadores, o sea, la atención es a mí. Que son de los que dicen como que, ¿cómo es posible que tú estás hablando con otra persona? O sea, no son celosos. No sé si se entiende la diferencia, porque no son celos. Es como la atención hacia mí, por favor. Es como, exacto. Pero no de todo el mundo, sino, por ejemplo, si un Kafa tiene una relación amorosa, no le gusta que su pareja hable con más nadie. Es como más, como que, pero tú eres mío. También un Kafa en desbalance puede ser esa persona que se descuide a sí mismo por ayudar a los demás. Que, que, oye, eso puede llegar hasta higiene personal. Wow. Y los Kafa, que es algo que no lo había comentado, los Kafa tienen tendencia a depresión. Tendencia. Ojo, no es que todos los Kafa van a sufrir de depresivo. Son depresivos, pero los Kafa son los que tienen esa tendencia. Y algo que yo he observado en varias personas que son Pita-Kafa o Kafa-Pita, es que ese Pita no deja que el Kafa se deprima. ¿Tú conoces alguna mezcla Kafa-Bata? Sí, el señor Juan Mauricio. Él es Bata-Kafa. Él es Bata-Kafa. Y esas personas que son así, muchas veces pueden manifestar desbalance en Pita, sorprendentemente. Pero es porque buscan ese caliente y no saben dónde encontrarlo. Claro. Y casi siempre le puede ser manifiesta en el estómago, tipo gastritis o tipo rash. Como un salpullido en la piel. Exactamente. Ok, entonces ya sabemos cómo se ve un Kafa balanceado, un Kafa desbalanceado. Ojo que en cualquier momento de la vida me imagino que sí está bien estar desbalanceado, pero no hundirse en ese hoyo de desbalance. Exacto. Y simplemente escuchar a su cuerpo, ver a su cuerpo y hacer los cambios necesarios para volver a estar balanceado. Exacto. Un comentario que hiciste antes, Selma, fue que Panamá es un país Kafa. ¿Qué quieres decir con eso? Que las cualidades que vemos en el país son muy de Kafa. En el sentido de que primero hay mucho verde. O sea, todo es muy wild forest. O sea, realmente es... No es árido. No es árido para nada. Es sumamente húmedo. Es... Tiene casi siempre 80% porcentaje de humedad. Una vez, yo recuerdo que yo fui a correr al Parque Omar y yo estaba, que parecía que me bañaron, y yo decía, pero no puede ser. Y cuando yo veo era 93% de grado de humedad. Wow. Increíble. Entonces, la humedad es algo muy característico de Kafa. Climas, entonces, climas... Húmedos. Climas muy húmedos es muy característico de Kafa. También como estamos rodeados por agua, el elemento principal de Kafa es agua. Y de segundo viene tierra. Entonces, eso es súper importante. Y eso se manifiesta también en el mismo entorno, en las personas que viven, cómo le gustan las cosas a su forma. O sea, eso se va manifestando. Y también el hecho de que hay tanta flora y tanta fauna. O sea, aquí en Panamá es uno de los países donde más especies de animales hay. Hay insectos y todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si estamos comparando, comparamos con República Dominicana, también es un país que está, es una isla, está rodeado por agua, pero no es tan húmedo como Panamá. No, es más caliente. Es más caliente. Y las cualidades también de las personas y todo eso es más caliente. O sea, en Dominicana las personas son más chispas, son como más extrovertidas. Y en Panamá no son tan extrovertidas. No es que eso sea bueno o malo, es que simplemente son cualidades que se manifiestan diferente. En el ambiente. En el ambiente. Entonces, si fuéramos a decir, por ejemplo, Panamá es cafa pita y de República Dominicana es pita cafa. ¿Y Costa Rica qué sería? Sería más vata. Vata cafa puede ser. Sí, porque tiene mucho verde. Tiene mucho verde. Pero no es tan caliente. Exactamente. Y no es tan húmedo tampoco. No, tampoco. Entonces, seco y frío son cualidades de bata, pero como tiene mucho verde también tiene cafa. Interesante. ¿Y eso también cambia con las estaciones del año? Claro. ¿Cuáles son las estaciones cafa? Las estaciones, la gestación cafa es cuando se termina invierno y empieza la primavera. Eso es definitivamente cafa. Todo lo que es así que está creciendo, eso es cafa. Y esas alergias, por ejemplo, de congestión que pasan en los países donde están las cuatro temporadas, pasan cafa. Porque acuérdense que la congestión es cualidad cafa. Claro. Simplemente como para decir las diferentes estaciones, final de invierno y principio y primavera es cafa. Verano es pita y otoño y principio de invierno es bata. ¿Algo más que quieras agregar, Selma, de nuestros amigos cafa? ¿De nuestros amigos cafa? No. No, bueno, sí, muévanse, pero sobre todo quieran su naturaleza. Sí, acepten su naturaleza. O sea, el hecho de que, y esto sí lo digo muy como experiencia personal, yo tengo mucho cafa, mi cuerpo es muy cafa, yo tengo hombros anchos, yo construyo un músculo muy fácil, yo tengo muslos que se ven, o sea, muslos grandes. Y sí, llega un punto que uno está expuesto a todas esas revistas, todo eso en televisión, donde uno quiere ser ultra fraco, pero está bien no ser lo más flaco del mundo. Claro. Además, querías contra tu naturaleza tratar de ser así. Exactamente, entonces uno termina no siendo compasivo, exacto, uno termina siendo súper frustrado. Y hay muchas ventajas. O sea, yo me siento muy agradecida de ser cafa, porque mi tiempo de recuperación es súper rápido. Yo sí estoy muy agotada en mi trabajo, yo que trabajo haciendo eventos, donde hay veces que el horario es normal, pero muchas veces el horario es hasta las cinco de la mañana. Yo me paso un día entero durmiendo, durmiendo de verdad, y ya. Yo ocuparía como tres. Exactamente. En tu caso. No, exacto, exacto. Y esas son cosas que es bueno uno apreciar. Y también uno tiene esa perseverancia de que si tú decides hacer algo, como cafa, es muy fácil lograrlo para ti, porque te sale natural esa perseverancia. A muchas personas se les hace muy difícil eso. Exacto. Entonces son ver las cosas positivas y a esas cosas no tan positivas estar atento, observar las tendencias, para entonces entrar en balance, traer conciencia de eso y tomar acción. Y no sentirte mal, porque lo primero que uno empieza a hacer es latigarse. Y no es así. Hay que querernos, cada uno como somos. Y esto también, yo creo que es Sahara Rose que lo dice, tú naciste de una forma para cumplir con una misión en la vida. Entonces tu naturaleza es lo que te va a ayudar a cumplir tu misión o tu rol en la vida. Ok. A ti te tienen ciertas herramientas. Exacto. Tú tienes unas herramientas puntuales para cumplirlo. Y el hecho de que seas cafa, puede ser que quizás tu misión en la vida tenga algo que ver con ayudar a los demás. O tenga algo que ver con hacer análisis, porque los cafas son excelentes haciendo análisis. O tenga que ver con alguna investigación, porque el método científico les encanta a los cafas. Todo lo que sea metodológico les gusta mucho a los cafas. Entonces, no te sientas mal de tu naturaleza, porque eso te va a ayudar. Y si tú de repente te sientes que tú estás en un trabajo o haciendo algo que no te hace sentir cómodo, que realmente es algo que te trae infelicidad, tú puedes cambiar. Y buscar algo que sí te apasione. No hay que ser igual que todo el mundo. Buscar tu dharma. Buscar tu dharma. Dharma significa como esa misión, ese rol en la vida, ese algo que tú simplemente sabes que tienes que hacer. Que viene como de adentro. Ya lo saben. Nos los dejamos con ese mensaje. Namaste. 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 Gracias.